¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su bonito canal. El día de hoy venimos aquí al Grupo Vizcarra, están aquí ubicados en la calle de Apartado. Déjenme revisar el número, Apartado número 34, local 1 y 2. Esto es en el Centro Histórico en la Delegación Cuauhtémoc. Así es de que quédense porque seguro los productos que van a ver les van a encantar. Amigos, para que se ubiquen, el Grupo Vizcarra está junto a Plaza Apartado, es la Plaza Apartado. El Grupo Vizcarra está aquí, va, casi esquina con el Carmen. Así es amigos, y ya estoy aquí en Grupo Vizcarra y vean qué bonitas cosas. Por ejemplo, este adorno es una lámpara de vidrio y bueno, esta la pueden encontrar, así como la están viendo, por 519 pesos. Pero ese es precio por pieza, precio mayoreo 499 y si se la llevan por caja, desde 445 pesos. Pero vean qué chida está, está súper bonita. Por ejemplo, tenemos algunas otras bolitas, como estas de trabajo, que son mucho más económicas. Estas bolitas tienen un precio por pieza de 409 pesos, 348 por caja y mayoreo 389 pesitos. Pero todo lo que están viendo, está bien bonito, ¿sí o no? Bien vale la pena, ¿no? Todos estos adornos navideños, se ven bastante fresones. Bueno, estamos viendo los cascanueces. Estos cascanueces son de 20 centímetros y el precio por pieza es de 139 pesos. Precio mayoreo 119 y por caja desde 106 pesos. Pero vean nada más qué chulada, son de madera y están súper, súper padres. Estos son de 20 centímetros, pero si quieren algo un poco más grande, estos de 25 centímetros. No cambia mucho el tamaño, pero se ven mejor a mi punto de vista. Más grandes, más padres. Y bueno, estos tienen un costo por pieza de 169 pesos, mayoreo 149 y precio por caja 133 pesitos. Acá abajo hay unos más chonchos, incluso así, miren, como con diamantina. Estos son de 38 centímetros y el precio es de 389, 389 por pieza, mayoreo 369 y por caja desde 329 pesitos. Estos blancos también se ven muy bonitos. Estos son de 30 centímetros. Estos valen 2.19 por pieza, 199 de mayoreo y 177 por caja. También venden árboles de navidad con la luz, solo con la luz, amigos. No se emocionen con todos los adornos. Ya viene adornado, pues para que se emocionen ustedes y se lo quieran llevar. Pero lleva esta luz LED, va incluida esta luz. Ok, y este árbol mide 2 metros con 10 centímetros y tiene un costo de menudeo de $4,199 y de mayoreo en $4,099 pesos. Pero vean qué bonito se puede ver. Ya incluye la luz. Está bonito, ¿no? También acá hay otro árbol, pero este simula nieve. Este igual tiene la luz LED ya incluida. Esta luz LED que ven aquí. Y bueno, este tiene un costo de $4,099 mayoreo y $3,900, no, $4,900, no, $3,999 mayoreo y $4,099 menudeo. Amigos, me acaban de explicar que incluye esto dorado, la luz y estos brillitos que se llama fibra óptica, ¿verdad? Entonces, pues no viene como tan vacío. Entonces, yo creo que para el precio está súper bien. Y este igual. Este incluso me dicen que incluye estas casitas que están aquí. Igual la luz LED y la fibra óptica que viene siendo esto, amigos. Y bueno, claro, lo blanquito de... Lo nevado. Lo nevado. ¡Ah! También estas vienen incluidas junto con esta frutos rojos. Y bueno, les recuerdo el precio. Mayoreo $3,999. Menudeo $4,099 pesos. Qué bonito árbol, vean nada más. Pero si ustedes, amigos, dicen, yo tengo mis luces, yo no quiero, yo quiero que venga así peloncito. Este árbol incluye nada más así la nieve, el nevado. No incluye luz ni nada. Este viene peloncito, es el más básico que tienen. Y este cuesta en Mayoreo $2,632. Menudeo $2,732. Mide $2,10 de altura. Está altito. Yo creo que también está súper chido. Y ahora vamos con este otro. Que es un poco más pequeñito. Este mide $1,80. Mayoreo $3,149. Menudeo $3,249. Bueno, amigos, este incluye estas como piñitas. Las piñitas estas de madera, miren. Estas también las incluyen. La fibra óptica, que es esto. Miren, más piñitas. Algunas así como nevaditas. Y bueno, este arbolito mide $1,80. Es un poquito más chaparrito, pero se me hace buen tamaño. Por lo menos yo me lo llevaría para casa. Mayoreo $3,149. Menudeo $3,249. Y bueno, tiene luz esta y esta. La de adentro no, esta va aparte. Qué bonitos están, ¿verdad? Y ya con sus pies de árbol y todo, da otra imagen súper chido. Miren este que está así con la galleta de jengibre. Sí, la galleta de jengibre, ¿no, amigos? Este, por ejemplo, es un árbol de luz LED. O sea, incluye esta luz LED. Incluye esta, que es la fibra óptica. Y mayoreo $3,299. Menudeo $3,399. Para que hagan sus pedidos con anticipación. Igual mide 2 metros con 10 centímetros. ¿Y ven algunas preciosuras más acá arriba? Incluso se pueden robar ideas para ustedes mismos adornar sus árboles. Pero bien padre, miren. Qué bonito es estar aquí. Por ejemplo, estos son puros duendes y el árbol está lleno de puros duendes. Estos, la pieza les viene costando $249 y mayoreo $229 y por caja $206. Por caja $229. Muchos diseños diferentes. También cuentan con infinidad de series. Que van desde $76 pesos. Con 100 luces de 5 metros. O por caja en $58 pesos. Y me dicen que de este lado hay más económicas. Ok, mira este por caja. Se la pueden llevar en $40 pesos. Es luz blanca prácticamente. Y mayoreo $46. Menudeo desde $51 pesos. Y trae algo así como 100 luces la serie. Miren cuántas luces. Estos aritos con el muñeco de nieve. Pues es una serie tipo cortina de LED. Y cuesta $219 pesos. Mayoreo $199. Y por caja se la pueden llevar en $174 pesos. O acá hay otra serie de esfera mágica. Miren. Esta vale $219 por pieza, $199 mayoreo y por caja $174. Y hay varios tipos. O estas otras. Que se pueden llevar por $253 por pieza. Mayoreo $233. O por caja $204 pesos. Hay algunos pies de árbol. Sí. Por ejemplo como este que estamos viendo. Por pieza $419. Mayoreo $399. Y por caja $356. O este por ejemplo que se ve más sencillo. Esto viene como más liso. Y acá se ve hasta tricolor, ¿no? Este menudeo $199. Mayoreo $179. Y por caja $154 pesos. Más fácil para hacer negocio, ¿no? O este de las galletas. También se ve muy bonito. $319 por pieza. $299 mayoreo y por caja desde $279 pesos. Que si andan buscando una botita para dejarla en el árbol. Miren esta. Qué preciosa está. Esta vale $149 por pieza. Mayoreo $129 y por caja $115. Oigan ustedes, yo sé que me están preguntando. Oye Christopher, has hablado del mayoreo y no sabemos cuánto es mayoreo. Mayoreo son tres piezas iguales, ¿ok? Miren, por ejemplo, esta otra. Esta, que es así como un reno. Miren qué bonita está. $189 pieza. Mayoreo $169. Y por caja $150. Oh, el Santa, miren qué bonito está. El Santa vale $189 por pieza. $169 mayoreo. Y $150 por caja. O hay algunas otras piezas como esta en color rosa. Qué bonita está. Esta $189 por caja, $169 mayoreo, $152 por caja. Pues, esta también vale lo mismo que las anteriores. Esta viene más económica. Esta vale $169 por pieza. $149 mayoreo y $133 por caja. O en dorada. Dorada $169 por pieza. Mayoreo $149. Y por caja $133. Esta $150 por pieza. $130 mayoreo. Y por caja $111. Pero miren. Cuántos modelos hay. Realmente no acabamos. Ahora sí que varios y variador. Y me gusta porque en esta tienda adornan bien chido. Aquí hay otro pie de árbol. Este está más carote. Cuesta $519 por pieza. $499 mayoreo. Y $437 por caja. Este cuesta exactamente lo mismo que el anterior. Pero vean que chido está. Está bien bonito. Este también cuesta lo mismo. Mucha variedad, amigos. Miren, amigos. Estos me dijeron que se llaman figura miniatura. Estos van estirados así en el árbol. A lo largo. Y estos, por ejemplo. Ah, miren. Aquí está. Así viene. La hilerita de tres piezas. Estos, por ejemplo. Cuesta $65 pesos la tira. Y si lo quieren por mayoreo $55. Por docena $53. Y por caja a $49. Estos valen menudeo $40. Mayoreo $35. Por docena $33. Y por caja $32 pesos. Y miren, miren así. Todos estos son por tres piezas, ¿verdad? Todos son de tres piezas, amigos. Es así hacia abajo. Y esta, por ejemplo. Vale $42 menudeo. $37 mayoreo. Por docena $35. Y por caja $33. Les recuerdo que mayoreo son tres iguales. ¿Ok? Estas también son miniaturas. Ah, miren qué bonitas están. Hay diferentes tipos de figura miniatura. Y según el color del que quieran adornar su árbol. Porque aquí hay para todos los gustos y todos los bolsillos. Y me gusta que la mayoría de cosas son de muy, muy buena calidad. Miren esas miniaturas. Son color como cafecito. Vale $50 pesos por una pieza. O sea, una pieza así de tres. Y por mayoreo $45. Por docena $43. Por caja $40. O así. Esta vale $50, $45, $42 y $40. Esta de nomitos. Vale $95 pesos. Estos traen así como en la base algo como si hubieran como piedritas. Como para sostenerse. $95 menudeo. Docena $80. Mayoreo $85. Y por caja $76. Miren esta otra. Esta vale $44 menudeo. $37 por docena. Mayoreo $39. Y $35 por caja. Estos se ven chidos. Estos valen $47 menudeo. Docena $39. Mayoreo $42 por caja. $37 pesos. Hay otros así, miren. Que parece que tienen, no sé, como una esfera. Ah. No sé cómo se llaman. Es como cascanueces. No lo sé. Hay muchos, muchos modelos. En todos los colores. Para que tengan todo para su árbol. Miren, estos están bastante pura. Son como de resorte. Están chidos. Estos valen por pieza $199. La docena $169. Mayoreo $179. Y por caja $160. Estos, miren, nada más son las patitas. O estos otros. Estos otros, $149 menudeo, $129 mayoreo y $116 por caja. Aquí hay otras figuritas. Aquí hay otras figuritas. Menudeo $239 mayoreo $219 y por caja $196. Estos otros $239, $219 mayoreo y $196 por caja. Estos tres, cualquiera de ellos, $199 menudeo. Estos son $179 por precio de mayoreo y por caja a $160. O estos dos, $179 menudeo y mayoreo $151. Estos son varias figuritas como las que estaban colgadas en los árboles. Nada más que tienen así sus patitas como más largas. Y se ven muy bien, muy detalladitos, muy bonitos. Amigos, y... $176 por caja con $123 la caja. Cada pieza te vale $176. Ok, entonces si me quedó claro este, $95 por pieza. Ajá, $85 mayoreo. Después de tres. Después de tres, perfecto. ¿Este qué precio tiene? $95, $1.85 mayoreo. Está bonito, amigos. Estos se parecen como a los ositos Coca-Cola. ¿Y este cuánto? No, los de arriba, sí. ¿Los de arriba se parecen más? Sí. Ah, sí es cierto. ¿Este cuánto vale? $159, $1.139 el mayoreo. Trae acá su... ...jandita pan frío. Ah, también hay lobitos. $319, $1.299 mayoreos. También hay más adornos navideños como estos. Igual para colgar en el árbol. Estos son más económicos. $54 pesos por pieza, mayoreo $49 y $42 por caja. O como estos negros, miren. $69 pesos menudeo, $59 mayoreo y por caja $52. Hay varios tipos. También hay así. $79 mayoreo. Menudeo $79, mayoreo $69 y por caja $61. O estas esferas luminosas también se ven bastante padres. Cuesta $59 por pieza, mayoreo $49 y por caja $42. O estas de $50 pesos por pieza, por mayoreo $45 y bueno. Estas esferitas solo vienen por pieza, eh. Yo pensé que venían por más, pero no. Ya pregunté, solo son solitas. Estas esferitas de $50 por pieza, $45 mayoreo por caja de $40 pesos. O así peluchudas. Se ven como de peluchito. $55 por pieza. También hay tapetes navideños. Desde $79 la pieza, mayoreo $69. Cuesta lo mismo cualquiera de estos diseños que estamos viendo. Diferentes tapetes navideños. Así es amigos, bueno, les recuerdo, se llaman Grupo Vizcarra. Ellos están en la calle de apartado número 34, local 1 y 2, en la colonia Centro, delegación Cautemoc. Y su número para contacto es 5614-27-5646. Repito, 5614-27-5646. Ellos aceptan efectivo y tarjeta de crédito. Ellos trabajan de lunes de las 8 de la mañana a sábado 7 de la noche. ¿Ok? De 1 a 7 de lunes a sábado. Solo en temporada, que es a mediados de noviembre y principios de enero, trabajarán domingos. ¿Va? Para que estén pendientes. Hacen envíos, pero en compras mayores a $50,000 pesos. Así es de que mejor les recomiendo que se vengan a dar una vuelta en persona. Porque sí está chido. Me gustan las cosas. No se me hacen lo más económico. Pero es de mejor calidad. Muy, muy buena calidad. Ampliamente recomendable. Y así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Bye, bye amigos. Adiós. Adiós.